Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hoy os voy a traer la mejor manera de desfarmear La mejor farmeadora desde mi punto de vista Bueno y desde el punto de vista de mucha gente Porque la verdad que es que es brutal la manera que tiene esta chica de desfarmear O sea, tienes que poner de comandante a Indiana Yes Importante, Indiana Yes Aumenta la eficiencia de ataques fuertes de carga antimaterial en un 128 De ventaja de equipo le hemos metido regreso al pasado Con sus dos héroes dinosaurios Concentración sauria y piel sauria Debajo le hemos metido fase hacia adelante Para que te mueva más rápido por el mapa aún Otorga un 30% adicional de velocidad de movimiento durante 3 segundos Después le hemos metido puñetazo cinético Aumenta el impacto de carga antimaterial en un 245 Y empuja Y a pico y pala Esto ya se lo he puesto a un gusto Pero yo le he metido a pico y pala Aumenta el daño del pico en un 17% Bueno y con esta Vir como puedes ver Pues ya te digo Os voy a llevar a una misión Para que ustedes mismos veáis Y bueno Que es brutal la manera que tiene Esta trotamundo de farmear Da gusto Vamos a ir a una misión Y vais a ver Bueno Ya te digo Su manera de farmear es brutal Te juntas con bastante de metal O ladrillo O madera Lo que más necesites Pero en un momento Yo les digo Chicos Es importante Llevar en Tien a Jess Y regreso al pasado Que aumenta la energía Con uno de los héroes dinosaurios Y vais a ver Que esto Así no para de hacer el puñetazo Y bueno O sea Lo haces 6 o 7 veces seguidas Te puedes liar Ahí a farmear Vamos Ya sé que además Hay poca gente ya Que farmea Porque alguna suele duplicar Y tal La gente no se preocupa Pero bueno Yo ya si os he querido Subir un vídeo Para que lo veáis Que el que no duplique Y tenga estos héroes Pues Se puede mover rápido Por el mapa Sin problema de De preocuparse De no conseguir materiales Vamos a una zona Que hay Que hay bastantes coches Y cosas para romper Para que lo veáis bien Como podéis fijar Que doy un puñetazo Y eso sube Mira 1 2 3 4 5 6 Y esperas un ping De nada 7 O sea Es brutal Chicos Te puedes hacer Esperas a que te suba Un poquito Suba llena Y es que haces 1 2 Se va rompiendo Todo Porque cuando te tengas Que mover un poco Vas a tener que hacer así Mira te aumenta la velocidad Cuando haces cambio de fase Pero ya lo veis chicos O sea es que Rompes todo O sea te haces con el mapa En un momento Me tenía que haber metido En una de ciudad Que lo hubiera visto Como rompo todo O sea Pero bueno mira Aquí lo vais a ver Que Se llena entero 1 2 3 4 5 6 Ahí esperan nada 2 segundos 7 Te lo comes todo O sea Es brutal Ya veis que Se recarga la energía Rapidísimo Gasta poco Y como la energía Nunca llega abajo Pues Nunca se gasta Entera Siempre está subiendo La energía En todo momento Pues ya veis que Se carga rápido Otra vez Y otra vez Donde hubiera Por ejemplo Muchos materiales Haríais así Y es que Lo llevaríais todo Es perfecta Para Para farmear Ya lo veis Yo espero así Un poquito Ahora voy a esperar A que se cargue entera Para que lo veáis Otra vez Pero mira 1 2 3 4 5 6 Si esperan nada Pues hay un 7 Y bueno Ya te digo Es que es brutal Podrías Te metes en una ciudad Que está llena de coches Y Y te juntas con metal En un momento O sea Con 5.000 de metal Yo en otras partidas Me he metido en ciudad Y te pones a romper coches Y Y llegas casi A 5.000 Pero En un momento Bueno aquí me han matado Quería silenciar Un segundo Pero vamos Ya veis chicos O sea Es Brutal O sea Si tenéis estos héroes Poneroslo Y probadlo Porque Os va a gustar De verdad O sea Yo Estoy muy contento Con esta Trotamundo Yo al principio La tenía Pero no la usaba La tenía Metida en el libro O sea Para mí esta No me la No tenía ninguna Pero me he dado cuenta Que claramente O sea Puedes tirarte aquí Rompiendo todo Y Y es que la energía No para eso Es una 1 2 3 4 5 Y hay un 6 Si quieres Claro Ya sabéis chicos Por Coger a la indiana Y De vuestro libro De colección El que la pueda sacar Que no recuerdo bien No sé si Lo de que saca Un cupón De reclutamiento Pero El que pueda sacarla Que se moleste Y la saque Porque es brutal Esta tía Ya Para farmear Ya te digo Es la mejor La mejor de todas chicos O sea Yo puedo seguir aquí Lo mío Farmeando Como podéis ver Y es que Puedes reventar Esto en un edificio En un momento Lo de lo de lo de lo de lo de lo ¡Suscríbete! No, lo voy a mostrar aquí de una vez, para que lo veáis. O sea, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, es brutal, chicos. Bueno, vamos a volver al equipo, para que lo volváis a ver. Ya lo habéis visto, es la indiana Jess, con regreso al pasado, importante. Le pones el héroe dinosaurio, y eso está regenerando energía constantemente. O sea, ya lo habéis visto, que es lo mejor para farmear. Si no tenéis a estos héroes, la verdad que es complicado, claro, porque no saldría igual el efecto que tiene. Es muy importante, claro, tener esto, porque ya veis, mientras el escudo esté agotado, regenera cuatro de energía por segundo. O sea, esto es más que nada lo que nos está dando energía todo el rato, porque aquí arriba, regreso al pasado, te da cuenta, elimina todos los escudos y aumenta la salud máxima en un 200%, claro. Ya le pones este, mientras el escudo esté agotado, regenera cuatro de energía por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos generando, regenerando energía constantemente, o sea, constantemente. Es, ya te digo, es la mejor manera que vas a encontrar, por ahora, yo creo, de forma lejada, conseguir materiales. Moviéndote por el mapa. Y ya te digo, estos tres, yo ya se los he metido por aquí ya, más que nada, es a tu gusto. Yo le he metido aquí cambio de fase, que te otorga eso, un 30% adicional de velocidad de movimiento durante tres segundos. Eso ya te digo, eso es para moverte más rápido, aunque en realidad te gasta energía, igual, claro, cambio de fase. Así que lo intento usar poco, alguna vez cuando lo tires entera, o para moverte un poquito. Puñetazo cinético, que aumenta el impacto de carga antimaterial en un 245 y empuja. Y bueno, eso igual, ya te digo, se lo he puesto yo a mi gusto, no es que sea que te hiciera falta. Con esto de regreso al pasado, llevando a esta chica y estos dos, vamos, que con este yo creo que valdría. Que es el que te regenera la energía. Luego le he metido igual, pues, a pico y pala, que aumenta el daño en un 17% de nuestro pico. Y de esa manera, pues, ya te digo, yo sé, esto ya es a tu gusto. Lo que más le puedes meter de supervivencia, o si quieres para que te aguantes más la vida. O, incrementar tu osito, o cualquier cosa que te interese, de cualquier trotamundo. Ya sabes que, ahí tiene diferentes trotamundos, no sé, cada uno tiene sus trotamundos, sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo estos, pero mira, sacudida sísmica. Genera una zona vibrante. Si quieres potenciar tu sacudida sísmica, o aumenta el daño contra enemigos congelados. La suboblea. Esto aquí ya, pues, cada uno le puede meter a su gusto. Esto, o sea, no le tienes que meter eso para que esto funcione de esta manera. Con lo que te he dicho ahí arriba de la indiana, y es con regreso al pasado y concentración sauria. Ya te digo, con eso vas, que, mira, aquí reduce el enfriamiento de cambio de fase. También este vendría muy bien, porque haríamos más veces nuestro cambio de fase. Tenemos varias opciones, cada uno, claro, cada uno tiene sus, cada uno tiene sus trotamundos y lo potenciaría con lo que a lo mejor le venga. Pero yo, ya habéis visto, yo, yo lo tengo de esa manera, porque yo más que nada lo quiero para lutear, para farmear. O sea, para conseguir bien de material, yo no lo quiero ahora mismo para hacer daño, ni nada de eso. Yo lo que quiero es eso, para mí lo importante ahora mismo en esta vil es farmear, conseguir el farmeo máximo posible, los materiales máximos posibles y no hacer daño. O sea, eso es para que te metas en una de estas que veas que son facilitas, que no tengas que... Que lo que quieres hacer es eso, nada más que... Lo que quieres es eso. Que te potencie la manera de farmear. Y con esta vil, pues ya lo habéis visto, chicos. No tiene nada más de misterio. Es tener esta ventaja de equipo, con su héroe dinosaurio, te pones a la indiana Yes y vas a tener la manera más rápida de farmear, ¿vale? Bueno, chicos, pues muchas gracias. Si os ha gustado, dejar un like. Y suscribiros, que subiremos más vídeos de más guías y de todo un poquito. Ayudamos al rey mítico, estamos aquí todos los días ayudando a escudos, lo que sea necesario, chicos, ¿vale? Seguiremos subiendo más guías de cualquier otro héroe y también de armas. Si os interesa en alguna en especial, pues ya sabéis, poned un comentario. Y ahí yo ya me encargo de la manera de subiros vuestro... Vuestra arma que queréis de guía o vuestro héroe, ¿vale? Pues muchas gracias, chicos. Esto ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.